Hola amigos, amigas, ¿cómo están? Espero muy muy bien. Les saluda su amigo B&Js. Es un gusto tenerlos nuevamente aquí en este su canal, Temas Espirituales. Y pues bien, como lo vieron en el título, el día de hoy vamos a ver este gran tema de la próxima frontera, la sobriedad emocional. Es un apartado que viene dentro de nuestro libro, El Lenguaje del Corazón, el cual tiene varios escritos de Bill W. Bill W, son extractos la gran mayoría del Grapevine, en el cual Bill W acercaba todos sus pensamientos y todo lo que él iba investigando y conociendo, redescubriendo y descubriendo de lo que era el programa. A través de estos escritos, él transmitía a toda la gente que era miembro de la comunidad, porque ya eran varias personas. Y pues ya no había manera como que estar en todos los grupos, porque ya eran muchos, estaban creciendo. Y justo por eso hace este Grapevine, en el cual él empieza a hacer estas cartas, a mandarle cartas a los grupos, cartas a amigos, en el cual toda su investigación y toda la manera que él iba desarrollándose, se le iba haciendo saber a todo el pleno, a todas las personas de la comunidad, gracias a Grapevine. Entonces, El Lenguas del Corazón es un libro que trae todos sus extractos y este de La Próxima Frontera a la Soberedad Emocional se le escribe a un amigo que también sufría de depresiones molestas. Él comienza esta lectura de una manera muy cariñosa, en el aspecto que le hace notar a su amigo, como de alguna manera los que ya llevan tiempo dentro de la comunidad empiezan a sufrir de estas molestias, depresiones. Y pues bueno, nos vamos a iniciar esta lectura, vamos a investigar todos de esta manera cómo es que podemos por fin dejar de estar en depresión, por fin de estar en un sufrimiento constante y por fin, cómo a través del cambio de juicios y actitudes podemos redescubrirnos a nosotros mismos y empezar a orientar nuestras vidas hacia un fundamento espiritual. Comienza de esta manera, creo que muchos de los veteranos que han puesto a dura y venturosa prueba nuestra curación alcohólica, todavía se encuentran faltos de sobriedad emocional. Tal vez se verán en la vanguardia del próximo progreso importante en Alcohólicos Anónimos. El desarrollo de más madurez y equilibrio verdaderos, es decir, humildad. En nuestras relaciones con nosotros mismos, con nuestros compañeros y con Dios, estos deseos adolescentes de aprobación incondicional, seguridad total y amor perfecto que tantos de nosotros tenemos, deseos completamente apropiados a la edad de 17 años, nos crean una forma de vida imposible de vivir a la edad de 47 o 57 años. Desde que Alcohólicos Anónimos empezó, yo he sufrido tremendos golpes en todas estas esferas, debido a no haber madurado emocional y espiritualmente. Dios mío, qué penoso es seguir exigiendo lo imposible y qué sumamente penoso es descubrir, finalmente, que desde el principio habíamos puesto el carro delante del caballo. Luego nos viene la angustia final al ver lo tremendamente equivocados que habíamos estado y lo incapaces que aún somos, no obstante, de escapar de ese tío vivo emocional. ¿Cómo traducir una apropiada convicción mental en un apropiado resultado emocional y así en una vida tranquila, feliz y agradable? Bueno, esto no es únicamente un problema de los neuróticos, es un problema que la vida misma nos presenta a todos los que hemos llegado a tener una sincera disposición de aferrarnos a los principios apropiados en todos nuestros asuntos. Aún cuando nos esforzamos por aferrarnos, puede que la paz y la alegría sigan eludiéndonos, y este es el punto al que hemos llegado tantos veteranos de Alcohólicos Anónimos, y es un punto literalmente infernal. ¿Cómo se puede armonizar nuestro inconsciente de donde surgen todavía tantos de nuestros temores, obsesiones y falsas aspiraciones con lo que realmente creemos, sabemos y queremos? Nuestra principal tarea es cómo convencer a nuestro mudo, rabioso y oculto, señor Hyde. Recientemente he llegado a creer que esto se puede conseguir. Lo creo así porque he visto a muchos compañeros, gente como tú y yo, que andaban tanto tiempo perdidos en las tinieblas, empezar a obtener resultados. El pasado otoño, la depresión, sin tener ninguna causa racional, casi me llevó a la ruina. Empecé a temerme que fuera a pasar otro largo periodo crónico, teniendo en cuenta las angustias que he pasado con las depresiones. No era una perspectiva muy prometedora. Teniendo en cuenta las angustias que he pasado con las depresiones, no era una perspectiva muy prometedora. Seguía preguntándome a mí mismo, ¿por qué los doce pasos no sirven para librarme de la depresión? Hora tras hora tenía la mirada en la oración de San Francisco de Asís. Es mejor consolar que ser consolado. Aquí tenía la fórmula, ¿por qué no funcionaba? De repente, me di cuenta de lo que había de malo. Mi defecto principal y característico siempre había sido el de la dependencia, de una dependencia casi absoluta, de otra gente o de las circunstancias. Siempre había contado con que me proporcionaran el prestigio, la seguridad y cosas similares. Al no conseguir estas cosas tal y como las quería, y conforme como mis sueños perfeccionistas yo había luchado por tenerlas, y cuando me vino la derrota, me sobrevino la depresión. No tenía la menor posibilidad de convertir el amor altruista de San Francisco en una manera feliz y practicable de vivir, hasta que no extirpara esas dependencias funestas y casi absolutas. Por haber hecho en los años pasados algunos pequeños progresos en plan espiritual, vi revelado como nunca antes lo absolutas que eran esas dependencias espantosas. Reforzado por la gracia que podía encontrar en la oración, me encontré obligado a valerme de toda la voluntad y fuerza de las que disponía, para extirpar esas defectuosas dependencias emocionales de otra gente, de alcohólicos anónimos, para decir verdad de cualquier circunstancia o cualquier cosa. Únicamente al lograrlo sería libre de amar como San Francisco. Llegué a darme cuenta de que las satisfacciones emocionales e instintivas nos vienen como dividendos de sentir el amor, ofrecer el amor y expresar un amor apropiado para cada relación de nuestra vida. Claro estaba que no podría aprovechar el amor de Dios mientras no pudiera devolvérselo a Él, amando a mis prójimos como Él quería que yo lo hiciera. Y esto no lo podría hacer mientras siguiera siendo víctima de falsas dependencias. Hasta aquí le dejamos tantito. Nos hace notar y nos da la clave, básicamente nos da la clave de cómo es que hemos vivido esta parte de las depresiones, porque yo sé que aquellos que han vivido depresiones me van a entender, no es un juego. O sea, estamos hablando de una situación que en muchas ocasiones, ya con unos años en Alcohólicos Anónimos, no dejan de estar molestando ese tipo de depresiones, no deja de hacernos sentir culpables, o muchas veces por culparnos también nos lleva a ese punto de depresión, en la cual no podemos nosotros de alguna manera dejar de ser así. Y yo no sé si les ha pasado. Son de esas ocasiones que hasta te enojas contigo mismo porque eres de esa manera. Lejos de investigar, gestionar o padrinarnos y hacer un inventario, preferimos abandonar todo y dejar de hablar, dejar de leer, dejar de muchas cosas. Y de hecho trabajamos porque tenemos que trabajar. Y hacemos las cosas y nuestros deberes porque sabemos que los tenemos que hacer, no porque realmente queramos. No hay un ánimo de hacer las cosas. Recordemos que esas depresiones, esas tristezas crónicas, pues de alguna manera nos desfasan de la realidad y solamente estamos en esa nube gris constante que conocemos para nosotros mismos. Es importante aprender y saber que en Alcohólicos Anónimos, si fuera de Alcohólicos Anónimos, seguiremos viviendo depresiones. Y lo hablo porque muchas veces se piensa que porque se está en una agrupación, se debe de dejar de tener depresiones y se debe de dejar de ser un ser humano. Y no, es todo lo contrario. Estamos en esa prueba y error constante, pero ahora sin alcohol, ahora sin sustancia, ahora sin nada de eso que nos hace sentir mal. Por ejemplo, muchas ocasiones dentro de la comunidad y fuera de la comunidad hay cuestiones laborales que nos pueden meter en depresión. Una reducción de sueldo o un despido injustificado o justificado como sea. Cualquier situación en la vida diaria, una relación, por ejemplo, puede ser que hayas perdido a alguien, puede ser que de alguna manera hayas terminado una relación o te hayan terminado una relación. Y justamente cuando llegan esas cosas a tu vida, el primer mecanismo que aparece o la primera función que aparece es apagar todo. No querer saber de nada. Querer hundirnos en las cobijas de la cama y no querer salir. No querer ver la luz del día. Porque lo que sentimos dentro de nosotros nos va comiendo. Dentro de nosotros nos va aniquilando esa sensación de tristeza crónica, esa sensación de pérdida, esa frustración que se va viviendo porque nos atacan los pensamientos, la melancolía, la nostalgia. Entramos en depresión y no queremos hacer nada. Cuando Bill W. dice que es difícil vivir así, con esas exigencias de amor, de protección, de cariño, de que se nos atienda como nosotros queremos, no le damos paso a Dios ni a su voluntad, por supuesto. En ocasiones la gente se porta mal con nosotros y nosotros intentamos amarlos tal y como son. Pero invariablemente e inevitablemente dentro de nosotros hay una sensación de frustración. Porque sabemos que estamos intentando más que otras veces. Estamos tratando o intentando salir adelante por nuestras fuerzas y creo que ahí radica uno de los problemas. La importancia de poder regresarle el amor a Dios a través de amor a otro ser humano es complicado y más cuando te peleas con ese ser humano, cuando entras en una discusión, cuando no te parece lo que te dice o lo que te está mostrando. Esto dentro de Alcohólicos Anónimos es tan constante y normalmente si es las personas ven a alguien en depresión y lo primero que es atacarlo, censurarlo, exhibirlo. Dice parte del cuarto paso, dependiendo del lado temperamental en el que estemos. Si estamos en la melancolía, depresión, tristeza, estamos angustiados, vamos a darle comprensión a esa persona. ¿Por qué está en depresión? Porque cuando tú ves a una persona en neurosis, en la ira, lo que quieres es calmarlo, cálmate, todo va a estar bien. ¿Por qué no calmas a un depresivo? ¿Por qué no le dices al depresivo tranquilo? No te entristezcas, aquí estás con nosotros, no estás solo. ¿En qué podemos ayudarte? ¿Qué sientes? ¿Qué piensas? Y yo sé, suena burdo, no estés triste, no estés enojado. Ah, sí, no se me ocurrió antes, déjame, me pongo feliz. No, se trata de ocuparte en el ser humano e empatizar con el ser humano, con tu hermano del mismo dolor y acercarte y preguntarle, ¿qué podemos hacer? ¿Qué hacemos para que estés bien? Muchas veces al alcohólico le dices eso también y se comisera, no, es que la vida es horrible y de repente te avientan el colmillo de necesito dinero para sentirme bien, ¿no? Y pues alcohólicos de buena voluntad pues lo hacen, pero hay otros que vean más allá y dan otro tipo de ayuda más efectiva o más duradera. Y justo por eso es importante este tema para entender que la depresión es parte del día de hoy ha sido una de las enfermedades más fuertes que hay, la depresión, pero de alguna manera es importante tenerlo en cuenta y saber que nosotros como alcohólicos anónimos, como miembros de una comunidad cuarto y quinto paso, sección México, central o 24 horas tenemos una palabra de ánimo para esa persona que está sufriendo y de eso se trata eso, ayudarnos mutuamente y lo leíamos al inicio, ¿no? El cómo nosotros podemos otorgar ese perdón a los demás ¿a través de qué? De empezar a entender de que las personas fallan, de que las personas no todo el tiempo van a estar a nuestra entera disposición. Por eso dice Bill, mi dependencia casi absoluta, casi absoluta, ¿por qué? Porque él sabía que él estaba en esa depresión y que le estaba causando graves problemas. Y pues bueno, vamos a continuar, vamos a terminar esta lectura. Dice, Porque mi dependencia significaba exigencia, una exigencia de apoderarme de la gente y de las condiciones que me rodeaban y de controlarlas. Aunque te parezca ser una especie de artilugio, esta expresión, dependencia absoluta, fue lo que desencadenó mi liberación y me hizo posible lograr la estabilidad y tranquilidad que conozco ahora, cualidades que sigo intentando consolidar, ofreciendo amor a otros sin exigir nada a cambio. Aquí parece que tenemos el ciclo primordial de la reconciliación, un amor efusivo ante la creación de Dios y para con sus criaturas, nuestros semejantes, y por medio del cual podemos aprovechar el amor de Dios para con nosotros. Se puede ver con suma claridad que la corriente efectiva no puede fluir hasta que no se rompan nuestras dependencias paralizadoras, hasta que no se rompa a fondo. Solamente entonces no será posible tener siquiera la más remota idea de lo que realmente es el amor adulto. ¿Me dices que es una especie de cálculo espiritual? Ni mucho menos. Observa a cualquier alcohólico anónimo con seis meses de sobriedad mientras trabaja con un nuevo caso del paso 12. Si el candidato le dice vete al diablo, no hace más que sonreír y ponerse a trabajar con otro. No se siente frustrado o rechazado. Y si el próximo caso responde con amor y atención para con otros alcohólicos sin darle nada a él, el padrino no obstante está contento. Todavía no se siente frustrado, sino que se alegra porque su antiguo candidato está sobrio y feliz. Y si resulta que el siguiente caso se convierte en su más íntimo amigo o en su amor, entonces el padrino siente el mayor regocijo. Pero se da perfecta cuenta de que su felicidad es un subproducto este dividendo de dar sin exigir nada a cambio. Para el padrino, el factor más estabilizador ha sido sentir amor y ofrecerlo a ese borracho desconocido con quien se tropezó. Esto era el trabajo de San Francisco eficaz y práctico, sin dependencias y sin exigencias. Durante los primeros seis meses de mi propia sobriedad, me dedicaba diligentemente a trabajar con muchos alcohólicos. Ninguno de ellos respondió. Sin embargo, ese trabajo servía para mantenerme sobrio. Esos alcohólicos no me dieron nada. La estabilidad que logré se originó en mis esfuerzos para dar, no en mis exigencias de que se me diera. Y creo que así podemos tener parecidos resultados en cuanto a la sobriedad emocional. Si analizamos toda inquietud que sentimos, las grandes y pequeñas, encontraremos en su origen alguna dependencia malsana. Y la exigencia malsana derivada de estas dependencias. Abandonemos con la gracia de Dios estas exigencias absolutas. Entonces, nos veremos liberados para vivir y amar. Entonces, nos será posible aprovechar el trabajo del paso doce, tanto con nosotros mismos como con otra gente para lograr la sobriedad emocional. Huelga decir que no te he propuesto una idea realmente nueva, solamente un artilugio que me ha servido para liberarme a fondo de mis propios sortilegios. Hoy día, mi cerebro no va corriendo obsesivamente hacia la euforia y la grandiosidad, ni hacia la depresión. He encontrado un lugar sereno, bañado en la luz del sol. Y de esta manera es como Bill manifiesta, como él encontró la manera de zafarse de esas dependencias absolutas. Y él dice a fondo, solamente atendiendo las dependencias. Reconocemos que dependemos de nuestro jefe en el trabajo, de nuestro propio trabajo, del amor de nuestra familia. Hay dependencias sanas, por supuesto. Pero eso no es lo que nos hace daño. Lo que realmente nos afecta son las dependencias, las exigencias. Dice él que en esos seis meses que él estaba trabajando con otros alcohólicos, su sobriedad venía por el hecho de esforzarse en dar, no en dar solamente, en esforzarse en dar. Y no en la exigencia de recibir o de pedir cosas que sabemos que no no es que no merezcamos, no hemos hecho nada para tener mérito al respecto. Y es donde en lo personal yo voy entrando en una reflexión constante también y darme cuenta si ese tipo de dependencias que vivo el día de hoy porque todos la vivimos hacer como algún tipo de como de medirla, ¿saben? Así como ¿cómo dependías hace cinco años, hace diez años, hace quince años y cómo estás dependiendo el día de hoy? ¿Has trabajado con tus dependencias? ¿Hay algún reflejo de tus dependencias pasadas con las de ahora? Y ahí es donde nosotros vamos encontrando respuestas. Sí, ya me quité dependencias que creí que nunca me iba a quitar. El día de hoy me enfrento a unas nuevas dependencias destructoras pero sé que con la gracia de Dios cada día que yo me empeñe en realmente trabajar esa dependencia el poder superior ahí va a estar y lo dice muy bonito esa dependencia absoluta dice paradójico cuando yo empecé a depender absolutamente de Dios encontré la libertad de mis actos de mi ser y es lo que el poder superior quiere para ti y para mí espero te haya gustado esta carta que escribió Bill Wilson en enero de 1958 y que hayas encontrar algo para ti escríbenos en la cajita de comentarios cómo te has sentido al ser a lo mejor una persona veterana y que le ha costado tal vez ya no estar en esas depresiones y obviamente si lo has logrado estaría increíble que nos dieras tu experiencia es un gusto haber estado con ustedes en este subpodcast de alguna manera a nivel personal les extiendo un grande grande saludo muchas gracias por estar pendientes por estar constantes en las reacciones compartiendo y escuchándonos gracias gracias y nos vemos hasta la próxima chau